muy buenas amigos desde diario hoy les voy a hablar de mónica garcía ya saben la candidata de más madrid en la comunidad de madrid la última la verdad es que ha sido delirante no lleva una campaña demasiado buena hay que decirlo pero es que esta última como digo delirante luego os voy a contar alguna más pero vamos a empezar por esta última que no tiene desperdicio parece publicada por el mundo today nos reiríamos todos si así fuera pero no lo es es que esta señora aspira a presidir la comunidad de madrid ha dicho en su red social en twitter que el 57 por ciento de las mujeres que entran en tinder se sienten presionadas para tener sexo y que habría que poner una app pública para vigilar estos comportamientos en serio mónica garcía de verdad usted que pensaba que el 57 por ciento de las mujeres que entran en tinder iban allí para hablar de política internacional o de fórmula 1 o que se yo de cualquier otra cosa hombre tinder sexo tampoco hay que ser un lince para descubrir que el que entra en tinder mayoritariamente lo que está buscando es entablar relaciones sociales que conducen en la mayoría de los casos o esa es la aspiración de los que allí entran a mantener relaciones con esa otra persona incluidas por supuesto las relaciones sexuales bueno mónica garcía está escandalizada oiga se entra en tinder para tener sexo hay muchas mujeres que se sienten presionadas vamos a vigilarlo vamos a meternos en la conversación privada de la gente en tinder para ver si se están sobrepasando hombre por favor es de absolutamente delirante ya sabemos que existe en los juzgados la policía para comportamientos que sobrepasen lo lógico y lo razonable cuando alguien se mete en tinder es un pervertido pues ahí están en juzgados ahí está la policía como en cualquier otro ámbito de la vida mónica garcía no descubre ahora que en tinder se tiene sexo bueno bienvenida al mundo real mónica garcía pero no es su primer despiste recordemos que esta señora no se daba cuenta que cobraba dos sueldos uno público y otro privado y se lo tuvieron que recordar los medios de comunicación porque ella no se había dado cuenta cuando miraba la cuenta corriente pues debe ser que pensaba que nacía el dinero no pues a final de mes cada cada día impresionante la más gorda de todos la más gorda de todos sin duda fue cuando pidió la dimisión de el vicepresidente de la comunidad de madrid osorio porque cobraba el bono térmico siendo familia numerosa cosa absolutamente normal pero ya pidió la dimisión esto tiene que ser para la gente que lo necesita o descubrió unas horas después que ella también lo cobraba no ha dimitido por supuesto no ha dimitido ahí sigue como candidata a la comunidad de madrid lo que le pedía a los otros ella no ha sido capaz de hacerlo que le vamos a hacer pero y se acuerdan de una última que les voy a contar para no aburrir se acuerdan cuando le pedía explicaciones a ayuso por el mal funcionamiento de los trenes de cercanía y no le falta razón es funcionan fatal pero hay un pequeño detalle los trenes de cercanías no dependen de la comunidad de madrid dependen del ministerio de transporte del gobierno central o otro fallo de mónica garcía así que ya lo sabe los trenes de cercanías dependen del ministerio de transportes hay que vigilar bien las cuentas corrientes a ver que te están ingresando hay que saber qué bonos sociales se cobran antes de pedir emisiones de los demás no sea que nos llevemos algún disgusto y hay que saber que en tinder la gente intenta mantener relaciones sexuales intenta ligar lo de toda la vida ahora se hace de esta otra manera así que nada seguiremos informando hasta luego